Yo decía, para que usted tenga manantios, quiere que a mí. Esto decía, papá, no lo diga nunca nadie. ¿Cuánto lo quiere en mi nombre? Para que usted tenga manantios, tiene aquí. Y yo decía, ¿eh? Pues sí, que el sol me llamó también. Ay, estaba extrañando. Yo quería ir a ver si me quedaba de mí. Y me dijo, ay, no, es que los domingos son unos días pesados. Y me dijo, ay, no, 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 no. ¿Ves? Como dos de media. Esto me lo dejó de hacer al final por su propietario, que los lunes, y que se acabó pensando. ¿Qué se acabó pensando? ¿Qué pasaría que yo me lo llamé? Y yo se me lo pensé pensando, hasta la día y media que me lo dame, ¿qué pasó? Que tú descubri que yo no te llamé y no me llamaste. No me lo dame. Y me lo dame. Y me dijo que estaban tomando de la mitad, porque yo estaba y me llamé y me llamé y usaba que estabas hablando con nosotros y me miraba, vamos a hacer. Ay Dios, entonces es lo que querías de avisar. Un punto de inversa, un punto de inversa, un punto de inversa. Pero está bien, bueno, tú estás ocupada, tú me lo vas a aquí y me llames. Ok, gracias. 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 Welcome. Gracias. Eso ni se ha asomado nunca, me he humado. Yo me calapó, me lo he hecho con la barriga. Sí, voy en aguado. Esa es la 345, porque salía la única venta del trabajo, pero yo sí. O sea, que eso es un camada local, para la barriga, para la barriga, para la barriga, para la barriga. Eso dedica en la 74 entre Madison, entre Park Avenue y Madison. Eso es, eso es, estamos allá para el 55. Primero, si, allá, aquí. Y luego, vamos a coger el 15 y tenemos el 15. Tres, 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 tres o tres, uno de los que no se esforzó. Tres, tres, cuatro. Pero, yo desde que hay un buen camino, entre la biblia. Esa es que hay un buen camino de la cabeza. Tres, 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 tres estés. Ellos quieren un check para pasar, para dejar la numeración ahí, la computadora No, 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 yo quiero saber si puede pasar a cualquier punto aquí de ver la operación, no tiene que darle Esa es lo que yo voy a hacer, que cuando yo esté allá te voy a matar, te pide eso Esto no me hace sentir bien, porque yo no voy a mandar el ángel de los chicos, sin eso no me voy a matar Y ya me queda mucho tiempo que no es cierto, no es cierto No me voy a llamar, no dice allá, pero no sé que temprano Esto es muy, ay que bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.